A Racha al León, sí, hoy hablamos de amor y no hay mayor amor que el que nos dan los animales. Fíjate ahora en esta terapia canina que estamos viviendo en directo en esta residencia de Vitoria Gasteiz, cómo están todos con una sonrisa en la boca, porque al final esto es un poco un toma y daca, un yo te doy y tú me das porque Martín, a Racha al León, estos perros también acaban de ser adoptados, por lo que el amor es mutuo, ¿no? El amor es mutuo, sí, son perros, todos los perros han sido adoptados por nosotros y a su vez, pues ayudan un poquito a nuestra gente mayor, que todo lo que les demos es poco. ¿Cuándo nace esta idea? Esta idea más o menos hace unos tres años, el fraude. Con la idea de hacerse compañía, ¿con qué tipo de ejercicios? ¿Solo caricias? También cuando hacen más bueno, por ejemplo, sacan a pasear. Sí, o damos un paseo, hacemos todo tipo de ejercicios con ellos. Veo que en general la actitud es de cariño. No sé si el primer día estaban un poquito más acongojados, pero ahora mismo la imagen es preciosa. Preciosa, porque la gente mayor, hay mucha gente que tiene mucho vínculo con los animales y nosotros le intentamos acercar los perrillos, en este caso, ¿no? Pues para que disfruten el contacto con ellos. ¿Cada cuánto venís, más o menos? Más o menos solemos venir a la residencia de Albertia cada semana, cada diez días, porque hacemos en otros centros, hacemos en diez centros más. Estos perros ya se nota que les conocen. Repetís, ¿no? Un poquito para que también se acostumbren. Por supuesto, por supuesto. Repetimos, ellos y nuestros mayores quieren que repitamos, entonces, ¿cómo no vamos a venir? Por ello lo que haga falta. Una imagen de puro amor, Anne, ¿qué te parece? Ay, qué bonito, qué bonito. Y como repiten y como los mayores quieren que repitan con esos animales, con esas terapias, ¿han notado cambios en algún mayor en concreto, en esas personas? ¿Alguna historia que nos pueda contar? Sí, pues había una persona que no venía a hacer las actividades y cuando empezamos a venir con los perritos ya empezó a venir a los acompañamientos con perros y le sacamos una sonrisa, se mueve, pues solo por eso la edad que nos hace felices. Es que vemos mucha sonrisa. Yo me voy a ir a acercar a algún residente, concretamente que está con tu perrito, así que me acerco por aquí, 16 años. Primi, Arracha del León, que antes nos hemos conocido, te veo muy a gusto. ¿Qué tal esta actividad? Llegan los perritos y como que ya uno está más alegre, ¿no? Estamos más alegres porque el perro da una alegría, un eso. Además, es un animal que reconoce mucho las cosas, que cuida, entonces al venir donde nosotros parece que lo estamos viviendo. Yo de joven también he tenido perro en casa y es una alegría el tener esto. Y ahora mismo que tengo aquí a Catus, que es ya de la edad mía, pues entonces él mismo le veo que está alegre conmigo, ¿verdad? Yo veo que te reconoce perfectamente. Me reconoce y dice, ya estamos los dos, que ya para, si nos damos una jubilación, nos jubilamos, ¿eh? ¿Aquí poco compañeros de habitación o qué? De habitación, ¿eh? ¿Qué te parece? Claro que sí, ya cogemos y mira, ya nos vamos, ¿eh? Porque ya Catus también dice que tiene arrimados a los 100 y yo también, con 90, pues cogemos la jubilación, ¿eh? Por San Valentín en esta cara, nuevas parejas van a nacer, ya ves. Pero, John, dile a Primi que Catu no es solo para él, que comparta un poquito. Con el resto. Sí, me dicen, comparte, pero claro, Camino, estoy contigo. Tú me has dicho, yo soy medio miedosa de naturaleza. Sí, sí, mucho, mucho, hasta tú. Bueno, pero igual, hasta ya no, no. Si tiene dientes... No, ahora se te vea muy tranquilita. Yo le veo a esta chiquitica porque está muy bien educada, pero a ver que pesa tanto... Bueno, de momento estamos en nivel pequeñito, ¿no? Los pequeñitos, sí. Sí, 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 eso ya ves cuando vino. ¿Cómo se pone la sala cuando llegan los perritos? Como locos. Además, van siempre al que le da algo. Les conocen a todas, les conocen a esta, les conocen a esta, a mí menos. Bueno, pero poco a poco la idea es ir avanzando, Ana, poco a poco. Ya estamos en nivel de los pequeñitos, sí, de aquí poco camino ya se anima con los grandes. Esto es apuntarse. Dile que no se preocupe porque los animales, bueno, en este caso esos perritos son inofensivos. ¿Qué hay dientes humanos que muerden más? Dile de mi parte. Sí, me comentan que hay algunos humanos que muerden más, que por los perritos no te preocupe. No, no, por supuesto que... Todo lo que tenga dientes, pero no. Es una cosa, yo creo que es hereditaria. Que a algún hermano mío también le pasaba lo mismo. Bueno, es de familia, pero poco a poco lo vamos superando. Pero yo he tenido perros, y perros grandes. Un pastor alemán, he tenido dos o tres, y los he cuidado en casa y todo. Pero el miedo... Bueno, pero yo te veo aguantar muy bien, porque en general, Ana, ya puedes ver que todo el mundo está muy tranquilito. Esto es cuestión de darse amor, un día como hoy también, pero San Valentín, el amor, es todos los días. Así que en una escena preciosa me despido y seguiré acariciando que a mí me encantan los perros, así que me quedo genial.